La inteligencia artificial está revolucionando nuestro mundo. Hoy es posible y realmente imposible pronosticar hasta dónde puede llegar, pues está impactando hasta el arte, tanto como los tatuajes. Y nos acompaña esta mañana aquí en La Voz de la Mañana un tatuador venezolano que es pionero en utilizar inteligencia artificial para potenciar sus creaciones. Bienvenido a La Voz de la Mañana, Darwin Enríquez. ¿Cómo está? Este tema es maravilloso. ¿Cómo me le va? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo muy bien por acá? Por aquí emocionados de conversar con usted. Arranquemos no hablando de la inteligencia artificial, sino hablando de los tatuajes. ¿Cómo surgió la idea de dedicarse a tatuar de forma profesional? Bueno, desde hace mucho tiempo siempre me llamó la atención el dibujo. De hecho, yo comencé comprando revistas de tatuajes y miraba sus dibujos y todo y comencé haciendo diseños para un estudio de tatuajes. Y así comenzó mi pasión por el tatuaje, como ese acercamiento a ese mundo. Y desde que comencé nunca pude despegarme de ahí. Lo único que he hecho es tatuar y diseñar, dibujar y todo en base al tatuaje. Todo lo que hago es para ver cómo yo mejoro mi tatuaje. Bueno, aquí tiene aquí todos los chicos de la voz de la mañana pegados de la pantalla mirando detenidamente esas creaciones tan bonitas. Pero ahora llega el tema de la inteligencia artificial para potenciar y para expandir sus diseños. ¿Cómo funciona? ¿Es su mano la que está pintando el cuerpo o el brazo de la persona? ¿O es un brazo artificial? ¿Cómo es que lo utiliza? Bueno, en realidad lo que se utiliza es en la... Por ejemplo, un cliente me da una idea y yo lo que hago es que creo también una base de ideas. Porque siempre hace falta la... Por lo menos hasta el momento todavía tenemos que hacerlo a mano los tatuajes, ¿no? Espero que no cambie todavía. Pero lo que hacemos es que... Lo que hago yo es... Utilizo la inteligencia artificial para que me dé ideas de conceptos que... Tú sabes que he hecho algunas veces. He tomado el correo de mi cliente y lo he puesto en la inteligencia artificial para ver qué me sale de lo que me está diciendo el cliente. Y a veces he tenido resultados impresionantes que se acercan mucho a la idea que está buscando el cliente o que yo también me imaginé. Lo que hago es que creo una base de ideas con el diseño y a partir de ahí ya comienzo yo la parte creativa. Bueno, por ahora suena maravilloso, pero no teme usted ser desplazado por la inteligencia artificial. Por ejemplo, que un brazo mecánico programado pueda empezar a tatuar a la gente y ya usted se quede sin trabajo. En realidad ya creo que ya ha ido pasando, pero con cosas muy sencillas. Yo lo que creo es que va a pasar igual que pasa con el arte, ¿no? No se trata solo de la obra en sí, sino se trata de la historia que está detrás de la persona que te hace el tatuaje. El estilo de tatuaje que yo hago, mis clientes, yo soy afortunado de que mis clientes les interesa saber quién soy yo, me quieren conocer, cómo hago. Hay gente que me sigue hace mucho tiempo, siempre me he querido tatuar contigo. Entonces ya no se trata del tatuaje en sí solamente, sino de quién te lo hizo y por qué toda esa historia que está detrás de ahí. No es solamente el tatuaje final o el dibujo, solamente eso. Yo en realidad no me preocupo. Bueno, eso se ve maravilloso porque realmente es una obra de arte lo que la gente se tatúa en su piel. De todo lo que usted ha hecho en su carrera, ¿cuál ha sido el tatuaje más especial que usted dice? Este es el que más me gusta. Bueno, casualidad, ayer lo estaba pensando porque voy a hacer un video, porque sí hay mucha polémica, porque hay artistas que sí ven la parte negativa, como que un rojo está haciendo tu trabajo, está haciendo el diseño. Y mira, yo soy una persona que tiene una trayectoria muy larga, donde yo comencé primero dibujando en papel, yo dibujaba mucho. Después empecé con la tabla digital, con las tablets y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que en ese momento muchos artistas me decían, estás ajustando una tablet, es mejor en papel. Y yo, ahora todos los artistas utilizan tablets. Entonces, yo también dibujaba mucho directo en la piel. Hacía tatuajes, le decimos frijan, que es dibujando directo. Hice un tatuaje que era una pierna completa. Y el cliente me dice, hazlo como tú quieras y dibújalo directo en la piel. Y yo lo dibujé y fue uno de los tatuajes que tuvo más impacto en mi carrera como tal. Tanto como una satisfacción mía y también en las redes sociales. La gente comentó mucho ese tatuaje. Es una pierna como biomecánica que hice. Las estaré posteando en mis redes sociales pronto. Bueno, rápidamente, ¿cómo lo podemos seguir para poder ver esa creación? En mis redes sociales son Darwin Enríquez. Sencillo, arroba Darwin Enrique. Así tengo todas mis redes sociales. El Twitter, el Instagram, el Tito, todo lo tengo así. Y ahí he estado subiendo todos mis contenidos. Me gusta mucho subir la parte del proceso, ¿no? Porque para mí es muy importante eso, lo que estamos hablando. La parte creativa, no solamente el tatuaje en sí, sino todo lo que conlleva esa idea. De hecho, a mí, las historias de mis clientes para hacer sus tatuajes son muy interesantes. Me imagino. Sí, sí, sí. Es que el tipo de tatuaje que yo hago es como bien profundo. Bueno, pero hay que verlo en sus redes sociales. Ya entonces dejo a la gente invitada para que se conecte a su página de Instagram y de Facebook para que puedan conocer más acerca de Darwin Enríquez. Qué bueno que está con la voz de la mañana. Suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación.